amigasos y amigas bienvenidos a este vídeo en esta ocasión nos encontramos en casa de osman a petición de muchas personas que nos habían pedido este vídeo hace ya varios días como recuerdan estuvimos hace poco en una pesca de mar en el mar pacífico de guatemala donde estuvimos sacando un buen atún atún de 150 libras si no han visto ese vídeo pues lo tienen en el canal lo pueden ir a ver y pues bueno osman como siempre juntando el juego con hambre ya ahorita pues acá estamos dando juego y tenemos a un invitado muy especial por acá necesito que tal nelson muchísimas gracias a bien yo digo que sí porque aquí el amigo nelson pues es un buen chef amigos que sabe fabricar unas comidas buenas y pues tenemos acá una parte del atún parte que tenemos destinada para hacerla en qué tipo de cocina lo vamos a hacer vamos a hacer unas tortillas con vegetales donde vamos a agregarle los vegetales ya que los vamos a sofreír y ahí van a ver el proceso vamos a ir ojalá paso por paso para que lo vean bien y que lo cocinen también ellos cuando lo quieren cocinar claro y le vamos a dar muchos azotos muy buen sabor esperemos nos salga de lo mejor y yo creo que considerando piense que con esto estamos con esta parte verdad sí ok perfecto pues el atún para el que no lo sepa y es primera vez que esté viendo este vídeo el atún que se pescó pesaba 150 libras lo voy a dejar en una notita o en la descripción del vídeo ustedes lo pueden ir a buscar pueden ver cómo cayó este animal con arpón en alta mar ahí en compañía de unos amigos cobaneros muy buenos pescadores van a tener el canal de ellos en la descripción de este vídeo que ellos hacen pesca de mar así que ustedes disfruten de este vídeo porque pues según sé el atún es de las mejores carnes de mar verdad ahí nos pueden comentar amigos este qué recetas tienen para hacer este pescado de qué manera lo cocina verdad porque hay variedad de nosotros acá no lo no lo recomendaron que lo hiciéramos en tortitas y pues ese va a ser el plan hoy cocinar este animal en tortitas vamos a hacer una salsa también ojalá vamos a hacer una rica salsa una sopa de arroz o sea que vamos a acompañar sopa de arroz tal vez ensalada no pero con una salsita ahí vamos a darle sabor también a la salsa y las tortitas espero que nos va a quedar esto va a quedar riquísimo hombre más o menos unas 4 libras de carne 4 o 5 libras sigan viendo dicen por ahí sigan viendo yo creo que no le voy a quitar esto para que no se nos desintegre si tiene hielo y entonces lo vamos a hacer así ah Esto me sale un frío. Ahorita vamos a picar toda la verdura que vamos a estar ocupando aquí en esta cocina que vamos a hacer. Voy a ocupar unos tres tomates, dos chiles pimientos, este van a querer picante. ¿Quieres picante, Oman? Si, hay que echarle un poquito. Vamos a dejarlo no muy picante, un picante así que pueden comer hasta los niños. Solo vamos a usar hierbabuena, apio, cilantro, y un puerro, esto va a ir bien picadito, esto va a ir bien picado, fino, 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 y luego lo voy a sofreír para mezclarlo ya con la carne que está por allá. Ok, ok. Muy bien. Por acá tengo también unos cinco ajos. Ya. Aquí está. Esto lo vamos a picar todo, lo vamos a sofreír, le vamos a dar sazón a todo esto y luego ya tengo la mesa. así que sigan el video que ahorita vamos a ponerlo ya al día. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Amigos, para el que no lo sepa, Nelson está en un canal muy bueno donde hacen unas cocinas muy buenas y unas pescas muy buenas. se los dejo también en la descripción del video para que los vayan a seguir, amantes de cocina y pesca. ahí los pueden ir a apoyar, déjenles por favor su suscripción, que este muchachón es muy buen cocinero, se rifan las comidas ahí. De verdad es que hacemos todo lo que podemos y siempre compartimos algo sano y pero delicioso para ustedes, que compartan con su familia. Ahí se aprende algo, va. A la única pesceta buena. Claro que sí. Amigos, yo tengo una duda. ¿Por qué razón será que el atún es tan costoso, es tan caro? Yo he visto noticias de atunes que se han vendido, que dicen por $1,000 dólares. En Japón me parece que sí. En Estados Unidos y Canadá no sé qué tal sea el precio de un atún grande, pero... Yo he visto programas donde el precio más alto es $1,000 dólares. $1,000 dólares. Yo sí parece que vi la noticia de uno que decía era $100,000 dólares. No sé si estoy equivocado, si alguien lo ha visto me puede corregir, si estoy equivocado. Pero sí. ¿Por qué razón será, amigos, que el atún es un animal tan extremadamente caro? Bueno, su carne es deliciosa, sí, ya la probé yo. Pero como la vamos a hacer ahorita, no, no, no la he probado. Así que ya veremos qué tal queda. Pero sí, es muy rico. ¿No tiene sabor a pescado común? No. No. Normalmente como lo condimenta uno, todo lo que es el bacalao, el bacalao es que resalta el sabor a pescado. Pero con todo lo que lleva, pierde todo eso, lo que me da un sabor bien delicioso. No sé por qué. Pero bien delicioso. Es uno de los prestadores. Más delicioso. No sé si hay de solo una clase, hermano. Hay varias clases de atún. O, es caldo. Hay varias. Por menos este es atún blanco. Atún blanco. Y está el atún barrilete. ¿Ese es bueno? Nah. Ese es el más horrible, el bonita que le dicen. Ese si no, ese es incomible. Bueno, bueno, bueno. Osman ya está preparando el delicioso arroz. Rico, rico. Arroz blanco encebollado. Este fuego ya está a todo dar. Y... Bueno, aquí vamos ya en el último proceso. En el último de la picada. Sí, sí. El animalito ya se descongelaría. Ya casi. Casi, casi, ¿verdad? Ahí está. Vamos a tirar ya la brasa, hermano. No sé cómo lo... De veras que lo dejan ahí cómo lo hacen. Cómo hacen el atún, el que sabe hacer atún. Y no se vayan a volar, amigos. Porque nosotros estos pescaditos... Primera vez que lo estamos así cocinando. Y más para video, ¿verdad? Sí. Y sin ver ni un video de otros. Exactamente. No tomar ideas de nadie, sino lo que le salga a uno. Y bueno, Osman, nosotros... Apenas si podemos medio ir a pescar, vaya hora de cocina. Bien, pero bien. Se defiende. No, este muchacho para hacer fuego viera que... El otro día hizo un fuego que se cayó una lluvia y... Y no se lo apagó. Sí. Llovió recio. Llovió recio y no se apagó el fuego. Lujo, ¿verdad? Sí. Eso. Bueno, señores. Ahorita vamos a asar las partes del atún. ¿Por qué razón? Ya. Este es para que nos dé un mejor sabor. Y vamos a desencargarlo. O sea, lo vamos a hacer como estilo masa. Ajá. Para poder hacer las... Las tortitas. Y luego vamos a... Este... Echarle esto. Todo lo que es sabor. Ahí lo vamos a mezclar. Va a quedar bien delicioso. Ah, yo digo que sí. Va a quedar bien delicioso. Vamos a ver. Ojalá no se nos pegue bien. Esperamos que no. Este no está cortado. Bien, papá. Bien, bien, pero se pegó como está todavía bien congelado. ¿Sabes en qué fallamos? En no haber mostrado la... Este... Cuando hizo don... Este... Wilson Osman. ¿Cómo le dicen a esto, hombre? Se me olvida. Este... Filetear. Ajá. Sí, hombre, la fileteada. Nos pidieron en el canal ahí que los amigos que... Como lo hacían. Que se hubiera visto como lo fileteaban. Como ahí terminó el video. Sí. Ya estaba bastante oscuro. Sí. Ya estaba oscuro. Ya casi no se veía. Bueno, ahí está. Asarlo un ratito. Mira, para que no se despegue. Que esté hace un rato. Y como esto tiene grasa. Bueno, señores. Ya se asó esto. Ya está. Ahorita se va a descarnar. Está suavecito, hombre. Uh, súper suave. Ah, sí, 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 sí. Salida. Dele. ¿Pero carne de res, eso? Sí, diate que eso sí. No parece de pescado, sinceramente. No. Como que fuera res. ¿El olor? Bueno. Sí, nada, nada. Pescado, nada, nada. Con lo que va a llevar ahorita. Vamos a asar. Vamos a dejar enfriar un poquitito porque... Está bien calientito. Bueno, y esto después se condimenta junto con el... Sí, ya lo tenemos preparado ya. Bueno, se le va a aplicar todo esto. Lo que es la verdura, tomate, cebolla, chile dulce. Y a freírlo. Sí. Todavía le faltaba este mucho. Pero en el frito se compone. Uh-huh. La cosa es que no tenemos que hacer masa. Esto ya le faltaba. Sí. Hombre, este está congelado hasta ahí. En asado todavía. Meta el dedo ahí. Está helado todavía. Pero si quieres, este, quítale los... los masa, este, y lo ponemos, ponemos otro, pues, otro... que le penetre más. Porque de verdad tiene que ir bien. Muy bien. Uh-huh. Como si fuera en el lobo. Uh-huh. Bueno, señores, ahorita se le va a echar... la verdurita. ¿Qué es la verdurita, hermano? ¿Qué es la verdurita? ¿Qué es la verdurita, hermano? ¿Qué es la verdurita? ¿No está caliente? No. Muy bien. Échale, échale. Échale. Échale más adelante. Dele sin miedo. Esto se va a quedar rico, hermano. Sí. Ya le presentiste, ¿ah? Uh-huh. Está caliente. Ya, ya, ya. Parale ahí un rato. Ah. Porque así, señor, le va a echar diente ya. Échale todo. No, qué chula. Qué chula. Ya, pues, se me olvidó echarle... Dale, dale. Ajo. Lleva ajo, cebolla. Los alimentos en polvo ya están. Ya. Y ahí va todo ya. Ok. Bueno. Vean eso, amigos. Se les antoja. Así como está todavía. Ya van a ver cómo va a quedar frito. Ya en la tortita hecha y frita. No, 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 no. Y el arrocito. Para los que dicen que por qué no comemos arroz. Hoy se está haciendo arroz acá, amigos. Esos huevos. Creo que ya está el arroz. Mira, no se te va quemar. Ese ya se te quemó. Ya se te quemó. Ya anda apagando. y un poquito de harina para que pegue solo para quemar perfecto bueno ya casi tenemos esto listo solo voy a hacer las tortitas y freírlas y listo freírlas y comer en lo que está haciendo voy a hacer una salsa claro claro bueno amigos están saliendo las ansiadas tortitas ahí está bueno señores salió ya la primera tanda de tortitas ahorita se van a freír y ahí vean como va a ir quedando vamos a abrir un restaurante como ustedes vendrían a comer los suscriptores ah esta es buena receta de mariscos restaurante pesca y aventura bueno ahorita nos vemos en un momento porque a este momento solo queda esperar el la salsita de tomate y nos vemos en un momento ya en la comida bueno bueno amigos por acá quedó ya esta deliciosa cocina del atún en tortitas como pueden ver ahí quedó ya tengo mi platito aquí listo para disfrutarlo así que gracias chef Nelson estamos nos acompaña ya Ever por aquí en este momento a comer pero ya está otro amigo Eudin y mi otro hermano Wichito por aquí estamos acompañando a la comida délen délen pues empiecen a repartirse muchachones y nos cuentan que tal el pescado atún en tortitas vean eso vean nomás eso tiene un olor tan agradable pero aquí está esta para el de la empie de la empie de la empie de la empie cada quien bendiga sus alimentos algo que no se va a olvidar nunca en este canal vean que rico amigos que rico que rico bueno provechito muchachos que lo aprovechen al máximo bueno ahí está a meterle diente pues de la empie eş pues ahora es es o los ¡Suscríbete! 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 ¡Qué harte! ¡Suscríbete! ¡Está suavecito! ¿Qué tal? ¡Buenísimo! ¿Se le siente buen sabor? ¡Doradito que va! Mejor se arruina Y esto es la cocina del atún amigos Espero que hayan disfrutado este video porque la verdad Costó Tener esta comida costó muchísimo Mucho tiempo de planear Gracias a Dios este animalito salió Un sabor de pescado diferente Que ni se siente bien diferente Nada que ver con el pescado común No se siente que sea pescado ¿Verdad que no? Nada de sabor a pescado Bueno Provechito y muchísimas gracias Nelcito Ahí van a tener el canal de los muchachos Que los quieran ir a apoyar Y se pueden suscribir Queremos llegar a los diez mil Primero Dios ahí van a estar Ahí lo tienen en la descripción